¿Qué son los polígonos? Hoy vamos a ver los elementos de un polígono. Antes de empezar, vamos a ver qué son los polígonos. Los polígonos son figuras planas que están formadas por una línea polígonal cerrada y todo su interior. Vamos a ver si puedes distinguir qué figura es un polígono. Es la de abajo, ¿verdad? Porque es la única que está formada por una línea polígonal cerrada y todo su interior. Ahora vamos con los elementos de los polígonos. En primer lugar, el lado. El lado es cada uno de los segmentos o líneas del polígono. También tenemos el vértice. Los vértices son los puntos donde se unen dos lados. Aquí tenemos cuatro vértices. El ángulo es el espacio entre dos lados cuando se unen en un punto. Tenemos también cuatro ángulos. Los segmentos o líneas que unen dos vértices no consecutivos son diagonales. Fíjate, este vértice y este otro no son consecutivos. Si los unimos, tenemos una diagonal. También podemos formar otra diagonal entre estos dos vértices. En total, dos diagonales. Recuerda que los polígonos son figuras planas que están formados por una línea polígonal cerrada y su interior. Para seguir aprendiendo... ¡Nos vemos!